Estamos tratando ahí con las mesas técnicas, que son las cinco mesas, las de autoridades, la mesa que tiene que ver con transporte, la mesa que tiene que ver con seguridad, la mesa que tiene que ver con medio ambiente, la mesa que tiene que ver con comercio, la mesa que tiene que ver también con migración. Esos son los que hemos nosotros alzado, las que estamos analizando, las que viendo justamente los compromisos que se han quedado en cómo hemos avanzado para el día de mañana, porque viene la delegación del Perú, tratar estos temas y tener ya preparados los documentos para el encuentro de los presidentes. El tema de seguridad siempre es algo que nos ha preocupado a nosotros, el tema es algo que nos concierne, ya hemos tenido algunos eventos en los cuales hemos tenido la colaboración por el parte del lado peruano y en la cual nosotros también hemos colaborado al lado ecuatoriano. El tema de movilidad todavía creemos que tenemos algunas falencias ahí, también no tenemos algunas demoras en algunos trámites, tenemos algunos inconvenientes, en los cuales tenemos creo que irlos mejorando y es lo que nosotros hemos puesto justamente ahí esa alerta. En el tema ambiental se está trabajando el tema de las relaveras, que es un compromiso en Puerto Velo, justamente la construcción de las relaveras por el tema minero, es algo que se ha avanzado notablemente y así algunas otras situaciones que vamos a ir viendo luego de que se terminen las mesas, la información que vamos a subir y el día de mañana la estaremos exponiendo. Para nosotros exponer la parte nuestra y el día de mañana estaremos viendo, pues también dando a conocer por parte del lado peruano cuál es la preocupación por parte de ellos. Nosotros como lado ecuatoriano estamos haciendo lo nuestro y ellos el día de mañana traerán las propuestas, pues las dos comisiones presentarán las dos propuestas y veremos cuál es en lo que ellos creen o consideran que debemos de reforzar un poco más o en compromisos que nos hemos quedado y así mismo nosotros lo que estamos haciendo por parte del lado ecuatoriano y ahí haremos un solo documento. Esto justamente es algo que se ha venido fortaleciendo, esto luego de la firma de la paz, pues y justamente con la llegada del presidente Rafael Correa, pues se fortaleció esto, no sé, se dieron paso a una serie de compromisos y se da seguimiento a estos compromisos que se vayan cumpliendo, eso es lo importante, se están cumpliendo compromisos bastante importantes de integración, compromisos como tema de salud, como les dije, tema vial, tema de seguridad, son cosas fundamentales y que se los está viendo, se están viendo ahí en las fronteras, trabajar mucho en las fronteras en donde fueron olvidadas, en Guaquilla, se está trabajando considerablemente justamente porque esos son temas de integración con el hermano país del Perú y así mismo, yo creo que estos gobiernos han demostrado, han demostrado darle la seriedad, la importancia de esta inversión que necesitan en la zona de frontera y se lo está demostrando. Asuntos ambientales, de ahí a ahí quedó menos temas que no, visitar el proyecto de la Regladora Comunitaria del Tablón a octubre de 2014, para poner un ejemplo. Se hizo... Tenía una consulta y una recomendación también un poco para el trabajo de Aguas Verdes y Guaquilla, entonces esto creo que se podría incluir con el tema de pronto de autoridad y los compromisos, y sería importante que como ambos países, y dado que esta es una reunión de contexto binacional, sí, sin más bien ir un poco concretando el tema de resultados que se pudieran... Nosotros en el 2014, a finales del 2014, se hizo un cronograma, y a personas y a niños que están siendo atendidos dentro de los... ...lo trataron, sin embargo, Ecuador y Perú tienen un compromiso a nivel nacional, por lo que se consignan, pero sí están a nivel nacional consideradas esas metas. No van al territorio porque ya estamos no cumpliendo. Con relación a tumbes y al oro, así como loja y piura, y así como...